Yo quiero que tú seas mía La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Y si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Amoraría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Cuánto lloraría por tenerte Si tú fueras mía Hasta el fin del universo encontraría Si tú fueras mía Cuánto lloraría por tenerte Si tú fueras mía Ilusiones, fantasías y mentiras Que tú añoraría Cuánto lloraría por tenerte Si tú fueras mía Quiero que tú entiendas Que jamás que jamás pienso herirte Que te amo ¡Ay! ¡Cómo te quiero, mujer! ¡Ay! 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 Te amaría ¡Ay! Te amaría Tenerte Si Sentirte Abrigaría los momentos dulces de tu piel Cada mañana Te amaré ¡Ay! 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 C. C. ¡Gracias!